con nosotros estamos agradecidos, hemos comenzado tempranito esta jornada, agradecemos a la gente que está en sintonía a través del telesistema y por supuesto a los que están en nuestras redes a esta hora de la mañana. Muy buenos días David Alvarez Martín que ha comenzado un poquito más temprano. Muy buenos días Edifebles, pues sí, hemos comenzado un día con una gran noticia, muy feliz que creo que es con lo que vamos a comenzar. Efectivamente, pero antes saludamos a Indira. Indira, saludos David, saludos David, como siempre muy alegre y contenta de estar aquí con ustedes y de comentar sobre estos temas tan importantes que tratamos en el día. Muchas gracias. Bueno pues, Germán Martín se integra en un momentito, hoy tenemos muchas informaciones, ya le han adelantado a David, vamos a tener al embajador de China en República Dominicana, con él vamos a hablar y hay algo también muy importante que queremos compartir con ustedes, que no se la pierdan, que es la primera entrevista que concede el equipo de abogados integrado por el Poder Ejecutivo el año pasado para recuperar los robados. De hecho, ellos ya han interpuesto algunos procesos, por ejemplo en Operación 13, en Coral, en la Operación Medusa, que básicamente lo que busca y lo que procura el Estado Dominicano es recuperar bienes, o sea demandas civiles que se están incubando en esta y en otros procesos. Así que vamos a conocer cómo es ese trabajo, quiénes lo integran, cómo ha sido todo eso. Yo les invito a que hoy estén acá con nosotros. Muy bien. Pero como decía David, tenemos mucho que celebrar porque el pueblo dominicano estaba con un nudo aquí al estómago esperando a ver qué pasaba con los dos mineros. Claro que cada vez se nos hizo más transparente que tenían todas las de ganar las posibilidades de salir por el espacio en que quedaron, porque pudo llegar alimentos y agua y apenas poco antes de 24 horas después, porque tenían luz, o sea no estaba mal. Y salieron muy bien, cuando uno ve las primeras imágenes salieron muy bien física y psicológicamente de buen ánimo. Vamos a ver ese momento, yo creo que lo tenemos y casi como que con aplausos, señor director, el momento en el que están saliendo los mineros rescatados en el día de ayer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, vengan nosotros por ahí. Estamos bien alimentados, estamos con buenas condiciones pues en el túnel, ventilación, hidratación, alimentación, todo. Ayer hacía este resumen brevísimo del momento en el que son rescatados los mineros, hemos digamos que hemos tenido motivos para celebrar desde ayer. Y hay que decir que mucha gente hizo mucho esfuerzo, reconocer el trabajo de todos los brigadistas, muchos de ellos desconocidos que estaban ahí, la gente que se bajó, la gente que trabajó muy duro durante todas estas jornadas, 24-7 en turnos continuos. Ayer mismo en este programa entrevistábamos vía telefónica al director de minería, porque incluso tratamos de que viniese acá, pero no era posible decir, yo voy rumbo a la mina y ya luego, ustedes saben lo que pasa, pero era muy relevante, muy importante que pudiésemos escuchar. O sea, este programa estuvo desde el primer momento, de hecho el director de minería estuvo aquí y desde el primer momento pudimos tener las informaciones de lo que estaba ocurriendo dentro. Así que nos sentimos contentos porque le hemos dado seguimiento a todo lo que pasó y agradecer a toda la gente y a todos los equipos de trabajo, al director de minería de forma particular, porque ayer el ingeniero Muñoz desplazándose, aún así todavía nos decían, es en las próximas horas, no se quiso arriesgar. No se quiso arriesgar, yo recuerdo eso, bien natural. Hay una nota humana muy hermosa que la transmitimos en el resumen de noticias y es que el minero dominicano pidió a su familia que le tuvieran listo un logro con salami. Y que entonces creo que la mamá o la abuela, no estoy seguro, dice que se lo iba a preparar. El minero David, Gregory Alexander, el que escuchábamos, esa imagen del video donde le llamaban y le decían, Alex, estamos aquí, eso siempre yo pienso que se va a quedar en la mente de todos los dominicanos. Y justamente su abuela, Regina Torres, que lo crió desde que él tenía ocho meses de edad, vivió momentos de angustia, no me puedo imaginar todo el dolor y el temor que sintió ella cuando supo de la noticia de que su nieto estaba, bueno, bajo tierra en esas condiciones. Y ella pues ya pasó de la angustia a la alegría. Esto es algo que hay que felicitar. Él también, también algo que tenemos que destacar es el estado de ánimo en que salieron ambos mineros, tanto Carlos, el minero de Colombia, como Gregory Alexander de aquí de República Dominicana. Y también sobre ese equipo de personas que trabajó, como decía Edith, día y noche para que los mineros salieran sanos y salvos. Tenemos, por ejemplo, a las personas del equipo del COE, también a Energía y Minas. También comentaba el presidente de la República, Luisa Binader, a Salud Pública. Y en la entrevista que le hicimos ayer al director de minería, él comentaba que hay más, había más de 70 personas trabajando en esta labor de rescate. Personas tanto... Por las administrativas eran 100. Sí. Por las administrativas llegaban 100. Más de 70 mineros expertos y 40 técnicos de República Dominicana, también de Australia, Estados Unidos, México, Colombia y Perú. Entonces hay que sentirse muy orgullosos y contentos de que podamos llegar a este término, un feliz término, comparándonos también Edith y Germán y David, con la situación de los mineros en México, que empezaron, no fue en el mismo día, pero sí en la misma semana, y son 10 mineros que están todavía atrapados en una mina en Cahuila, no hay comunicación y hay incluso tensiones con el gobierno, porque dicen que el gobierno no les ha suministrado, a diferencia como pasó en un país como el nuestro, que el gobierno y la compañía les suministró alimentos y demás. Allá en México no pasa así. Las personas que están en la comunidad son las que les han pasado, no tengo el dato de cómo exactamente, pero les han pasado comida y demás insumos para poder sobrevivir, entonces tenemos que sentirnos muy alegres. ¿Sabes qué? Para los dominicanos y dominicanas, esta es una noticia como nueva, porque nosotros no tenemos minería subterránea de hace muchos años, apenas en el año 2009 fue que comienza el proyecto de minería subterránea, siendo esta la primera en su género. Era una minería que trabajaba a cielo abierto, entonces trabajaron para hacerla subterránea. Han pasado durante toda esta etapa de la vida histórica de la mina Sierra de Maimón, tres incidentes, en uno de ellos falleció una persona que según explicó el director de minería, fue que se hizo un trabajo como en la capota de la mina y justo cuando cruzaba por ahí sin haberse hecho la restitución del lugar de la protección, se desplomó y esa persona falleció. Entonces, yo creo que hay que hacer una revisión de lo que pasó, preocupa por ejemplo que hace tres meses los mineros de esta misma mina estaban denunciando condiciones de trabajo que no eran las idóneas. Hicieron huelga incluso. Exacto, entonces sería bueno y lo ha dicho el ministro de energía y minas, ahora ya pasó todo, primero una investigación de por qué pasó esto, qué fue lo que ocurrió, afortunadamente solo quedaron dos de este lado, pero en el momento en que se produjo la situación dentro de esa mina, había 70 personas, lo que pasa que la mayoría quedó en el área de salida, entonces había mucha gente, quedó en los corredores, que tenía la salida abierta, que no se obstaculizó, solo se obstaculizó para estos dos mineros, así que será importante las medidas, las garantías y los trabajos que se hagan. Pero bueno, nosotros... Yo quisiera hacer un breve comentario Edith, ha habido muchos comentarios en las redes sociales de muy poca, de baja ralea sobre el aporte de Canadá, especialmente con el equipo que se trajo el domingo. Realmente no hay en este tipo de acciones, no hay un calendario claro, como decía el director de minería ayer, de en qué momento se logra salvar a una persona atrapada dentro de una mina. Pudieron haber ocurrido otras muchas cosas que dificultaran que hoy estuviéramos celebrando, así que hay que agradecer el aporte de Canadá, que respondió lo más rápido que pudo, y que aunque no fue a través de ese equipo que se logró el poderlo recuperar, porque ya había el proyecto original que fue el que logró el éxito, imagínense que de repente en ese proyecto original no hubiese sido posible, pues el equipo que se trajo de Canadá estaba abriendo el camino. A mí no me queda claro de que finalmente el equipo no se utilizara en estas labores finales, ¿sabe por qué? Porque incluso el presidente de la república publicó unas fotografías donde se veían los equipos trabajando. Lo que pasa es que en las redes han comenzado esos comentarios y yo creo que es bueno destacar el aporte de Canadá, yo creo que independientemente del uso que se diera. Pero eso tenía un sentido, lo que pasa fue que el director de la compañía había dicho que no se iban a utilizar los equipos, ahí como que surgió la duda y el gobierno dominicano. Pero imagínate que no hubiese sido que el equipo no se hubiese utilizado en el proyecto que al final resultó exitoso, como quiera, había que ir, ¿no? Y no solo eso, pero en situaciones así, y se pudo hacer, hay varios planes, el A, el B, el C, varios túneles cavándose para tratar de llegar a ello. Así que no llevemos esto a un plano muy poco decente. Realmente hay que agradecer ese aporte porque esto pudo habernos resultado. Ahora, tenemos a Germán Marte. Germán, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Estás en la sala de redacción del periódico El Día? ¿Cómo amaneces? Así es. Muy buenos días. Buenos días, Edith Febles. Buenos días, Indira Suero. Buenos días, don David Álvarez Martín. Buenos días a todos. Bueno, yo solo quería, como me llega a la idea de que estos mineros estaban bien, dicen ellos, tenían luz. Hay muchos hogares dominicanos donde no hay luz. Tenían agua. Hay muchos hogares dominicanos donde no hay agua. Bueno, es una broma, ¿no? Qué bueno que terminó de la manera en que ocurrió. Creo que hay que agradecer, como dicen ustedes, yo me sumo a esa felicitación, tanto del Estado dominicano, de la minera misma, del gobierno de Canadá y de tantos voluntarios, de tantos especialistas que arriesgaron ellos sus vidas para salvar a estos dos, a Alexander Méndez y a Carlos Yepes. Yo creo que todos tenemos motivos para sentirnos felices. República Dominicana hoy celebra este triunfo sobre la muerte, ese triunfo de la vida sobre la muerte. Así es que me siento muy bien aquí. Nosotros tenemos en el día de hoy un programa cargado de contenido. Tenemos al embajador de la República Popular China, la República Dominicana, que va a estar en nuestros estudios. Vamos a conversar con él un ratito. También el equipo de abogados que fue constituido para recuperar los robados. Así que vamos a hacer una pausa brevísima. Tenemos otros temas, señor director, pero vamos a ellos para que podamos aprovechar estas conversaciones. Camina contigo allá, donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.